9 remedios caseros para la caída del pelo ¿Te deprime que la caída de tu pelo se evidencie cada vez más? Pues basta de presiones y ponte a ver este video para sacarle provecho y superar el problema de la calvicie en el menor tiempo posible, a muy bajo costo y sin esos efectos contraproducentes de productos farmacéuticos. Para tu información, la caída del pelo se debe a deficiencias nutricionales, estrés, infecciones del cuero cabelludo, rasgos hereditarios y vejez, que de no ser tratadas pueden hacer irreversible la calvicie. En cualquiera de los casos es posible trazarse varias acciones que permitan contrarrestar sus efectos agudos y solo es posible a través de un conjunto de recetas caseras que en lo sucesivo te mostraremos para que las aproveches al máximo. 9 remedios caseros para la caída del pelo Hay una gran gama de remedios caseros para la caída del pelo, pero en esta oportunidad mencionaremos 9 que por su efectividad gozan de popularidad y sencillez. Primero, mascarilla de plátano, cerveza negra, huevo y miel Esta excelente mascarilla contiene las propiedades del azúcar natural y potasio del plátano, sales minerales y el complejo B de la cerveza. La propiedad regenerativa de la miel y la proteína del huevo resultan muy efectivas para conservar y hacer crecer el pelo. Ingredientes 1 plátano, 1 huevo, 1 cucharadita de miel de abeja, 1 taza de cerveza negra Preparación y consumo Mezcla todo en una licuadora y aplica directamente al pelo. De inmediato cubres con una toalla por una hora, luego enjuagas con abundante agua, aplicas 3 veces al pelo. Segundo, jugo de remolacha, zanahoria y espinaca El jugo de remolacha o betabel contiene una serie de vitaminas C, B6, hierro, magnesio y potasio que fortalecen el cabello impidiendo su caída, por su capacidad para detener la inflamación del cuero cabelludo y aliviar el estrés. Además, la zanahoria y espinacas complementan su efectividad. Ingredientes 1 remolacha, 1 zanahoria, 6 hojas de espinaca, 1 vaso de agua Preparación y consumo Después de lavar, trocea y agrega a la licuadora incorporando el agua, licuas y consumes directamente un vaso diario. También se puede consumir la remolacha directa troceada con una pizca de sal y un chorrito de limón. 3 hojas de remolacha maceradas Por las propiedades mencionadas y la clorofila que contienen las hojas, estas pueden ser aprovechadas para preparar una pasta de aplicación directa para limpiar y combatir infecciones e inflamaciones. Ingredientes 4 hojas de remolacha Preparación y consumo Machaca las hojas hasta conseguir una pasta, aplica directamente por 15 o 20 minutos. De igual manera puedes proceder a hervir las hojas de remolacha junto con la hena y crear una crema que debes de aplicar sobre tu cabello y dejarla actuar durante 15 minutos. Luego la retiras con abundante agua. Este remedio lo puedes realizar por lo menos 3 veces a la semana. Cuarto, aloe vera Por sus propiedades desinflamantes, el uso regular del aloe vera hace que la caída del pelo se disminuya y elimina la picazón producida por problemas dermatológicos como la dermatitis que genera la caída del pelo. Ingredientes Una penca de cristal de la hoja de aloe vera Preparación y consumo Pela y lava el cristal de aloe vera con un tenedor, trituras y coloca sobre el cuero cabelludo y dejas por una hora. Luego enjuagas con agua tibia, puedes repetir el proceso 4 veces por semana. Quinto, aceites esenciales Por sus propiedades minerales, los aceites esenciales como lavanda, romero, almendra, oliva, resino, tomillo y coco han demostrado prevenir la caída del cabello, ya que incrementan el flujo de la sangre en el cuero cabelludo, algo muy bueno para frenar la pérdida de pelo en exceso. Ingredientes Ingredientes Cualquiera de los aceites esenciales mencionados Preparación y consumo Aplica en tus manos un chorrito de aceite de cualquiera por todo el cabello. Haz un masaje Aplica presión leve con la yema de los dedos por 5 minutos Haz este procedimiento una o dos veces por semana Sexto, jugo con una cebolla La maravillosa cebolla contiene un porcentaje alto de azufre y propiedades antibacterianas que ayudan a evitar la caída del pelo, pues mejora la llegada de sangre a los folículos pilosos, evitando que problemas dérmicos ocasionen esa pérdida de pelo. Ingredientes Una cebolla Preparación y consumo Extrae jugo de una cebolla y lo aplicas sobre la zona cabelluda de tu cabeza Y lo dejarás durante más o menos 35 minutos Allí para que el jugo pueda actuar Enseguida lávate con abundante agua Este tratamiento puedes hacerlo por 3 meses realizándolo dos veces en la semana También puedes agregar una porción de cristal de sábila o aloe vera Séptimo, ajo Por sus propiedades antibióticas puede ser excelente remedio casero para tratar la calvicie, como una de las principales causas en la caída del pelo Ingredientes Dos o tres granos de ajo Preparación y consumo Medio tritura los ajos y frótalos cuidadosamente sobre la zona del cuero cabelludo por 3 minutos Enjuagas con abundante agua Y en caso de mostrar signos de irritación muy fuerte suspende de inmediato su aplicación De no ser así puedes aplicarlo dos veces por semana Octavo té verde Este remedio casero para la caída del pelo contiene una serie de antioxidantes que hacen que el cabello se fortalezca y crezca más abundantemente Además cuida y evita la caída del cabello que se encuentra presente Ingredientes 2 sobres de té verde Preparación y consumo Prepara una infusión con los sobres de té, deja enfriar y aplica al pelo y déjalo sin enjuagar Puedes aplicar el proceso dos veces por semana La aplicación es muy simple Una vez que prepares una taza de la infusión déjala enfriar y echa como enjuague una vez termines de lavar el pelo Repite dos o tres veces por semana Noveno ortiga Por sus propiedades nutritivas y desinflamatorias es muy eficaz para evitar la caída del cabello y combatir la caspa Ingredientes 4 hojas de ortiga Preparación y consumo Prepara una infusión con las hojas, aplícalas en el cuero cabelludo todas las noches antes de acostarte Con masajes circulares y enjuaga por la mañana Está en tus manos y voluntad de hacer frente al problema de la caída del pelo aplicando alguna de estas recetas Espero te sean de mucho provecho